Siempre en la misma película con la sociedad, ya estoy harto de que nos ataquen en bola, nos traicionen en electro, lo que te hicieron no tiene perdón, por eso en Triplemanía te voy a apoyar, porque nosotros somos el ejército triple A y nadie ese día va a poder con nosotros, en lo que quieras Conan, en lo que quieras Conan, estamos tras de ti, tú y toda la sociedad que está en triple A, ya estoy harto. ¡Gracias!